Buenos días, no les muestro mi cara porque me acabo de levantar y como que dormí en mucha corra y tengo hasta los ojos super hinchados esta vez. Aquí preparamos el café, quería desearles una felicitación de gracia, un feliz comienzo de jueves 22 de noviembre. Yo ya comienzo con el pie y tengo aquí una olla con agua hirviendo, porque voy para la casa de mi mamá y me tocó llevar los colitos con mis colitos. Y eso es lo que voy a estar haciendo en la mañana, casi siempre nosotros almorzamos el café de mi mamá y luego seguimos para quebradillas, así que son de bien los papás de Ramón, pero mis papás se van conmigo, me voy a dejar solitos en su casa. Nada, cuando me arregle y me ponga decente, voy a ir los saludos. Luego les explico cómo estoy haciendo los colitos también para que sepan cómo es que yo los hago, los preparo. Déjenme despertar a mi esposito que yo estaré, me voy a estar esperando. Bueno, en esta olla, no les voy a decir cantidad, pues la cuestión es que tape los coditos, depende de la cantidad que ustedes vayan a preparar. Voy a echarle un poco de sal. Y un poco de aceite para que los coditos no se peguen. Yo voy a usar este, este que me queda todavía aquí un poquito, la otra vez, aceite de oliva. Y ahora hechos los colitos. Y ahora los dejo hasta que estén, hasta que estén blanditos, ustedes más o menos van a ir chequeando y van a ir, van a ir verificando que todos estén bien. Mientras me bebo mi café, voy a ir picando los ingredientes. Luego les voy a enseñar cuánto es lo que le voy a echar y qué le voy a ir echando. Una vez los hierbas van a quedar así, cocidos, los escurres y los colocas en un bousito, en un recipiente, para poder meterlo en la nevera. Porque después que le eches todos los ingredientes, como ya la mayonesa, hay que refrigerarlo. Voy a ir picando los ingredientes y les voy a ir mostrando lo que voy a ir poniéndole poco a poco. Aquí tengo los ingredientes. Me falta picar un pimiento verde, que está en casa mami. Tengo que picarlo allá y ponérselo allá, porque esto va para casa mami. Jamón, de que ya viene ya en cuadritos, yo lo acabé, es que lo pico un poquito más. Aceituna, cebolla, pimiento morrón de lata. Esto es aceite de oliva y vinagre, con un poquito de azúcar. También le he hecho un poco. Y mayonesa. Falta el pimiento, que se lo voy a poner en casa de mi mamá. Nada, esos son los ingredientes que voy a estar usando. Lo he hecho todo y lo voy a menear. Vamos, salió un montón de coditos. Muy cuidado, lo menea, que no se vaya a ramar. Y ahora le he hecho la mayonesa. O, también se puede dejar la mayonesa para lo último, ya cuando se vaya a servir. Que es lo que mucha gente hace. Yo la voy a poner ahora. Bueno, ya puse como 4 cucharadas de mayonesa. Ahora las estoy meneando bien, mezclando bien. Y ahora, luego de mezclarlo bien, lo pongo en el refrigerador. Luego que todos los coditos estén bien bañaditos en mayonesa. Lo vuelven a refriar a dar hasta la hora del almuerzo. Ahora sí ya le di la cara, ya arreglada. Porque ahorita solamente le di las manos y nada, feliz Día de Acción de Gracia. El día de hoy voy a estar grabándoles un poquito, a tratar de grabarles un poquito durante el día. Ya estamos, mira, ya estamos bañaditos y acicalados. ¿Es el único día que tú te bañas? Los días de fiesta. Los días de fiesta. Los días de fiesta. Y como son tantos en Puerto Rico, me baño muchas veces. ¿Qué pasó, Diego? Andamos aquí con los niños, pero ellos están, mira, cada cual en su mundo atrás. Y Cis, ¿qué haces? Nada. Estoy viendo. Vamos para casa de mi papá. Yo llevo ahí hasta atrás la ensalada de coditos. Llevo unas papitas que hice bien rapidito y bien fáciles para Diego. ¿Tú comes ensalada de coditos? ¿Tú comes ensalada de coditos? Bueno, el que ve mis videos sabe que Diego no come arroz. Y eso es lo que siempre hay en estas fiestas, arroz. Entonces llevo, también Ramón compró un pie de calabaza. Yo lo hice. Sí, se levanta a las 5 de la mañana a hacerlo. El pie de calabaza. Y, mira, y mami ya a dos bolas. El pavo ya no lo hace en su casa. Lo mandó a asar en una panadería e hizo el arroz. Así que vamos para casa de mis papás a almorzar. Ya son las 2 y 23. Tengo un hambre porque no he desayunado. Y luego seguimos para Quebradilla y allá terminamos la cena. Almorzamos en casa mami y cenamos más o menos lo mismo porque es que todo el mundo hace el típico arroz con gandules, pavo. Pues arroz con bichuelas frescas y pavo. Y ensalada de papa, ensalada de coditos, ensalada fresca. Así que eso es lo que vamos a almorzar y a cenar en diferentes casas, güey. Ese es el plan. Yo estoy comiendo pavo desde ayer. Porque en mi colegio también hicimos el almuerzo en la facultad. Y almorzamos pavo, pernil, ensalada de coditos, arroz con longaniza. ¿Lo deshicieron allí? Sí, exacto. Cada cual llevo una cosa. Y no me trajiste nada. Y se estaban llevando almuerzo para las casas. Pero yo pensé que ya te hayas almorzado. Sí, yo comí con un pedazo de pizza que había en la nevera. Pues yo le di a... Esperando que me trajera la comida. Una maestra dijo, yo voy a preparar a mi esposo. Y ya está ahora. Pero ya mi esposo tiene que haber almorzado hace rato. Y no lleve. Ay, se estaban llevando para sus casas. Bueno, cuando llegué a casa, mi mamá les digo, les continúo grabando. Que aquí vamos, mira. En el sector luna. Moviéndonos, moviéndonos. ¡Guau! ¿Cómo tienes tu labio? Es gris y azul. ¿No me dio como el mío? Sí, sí, señor. Yo tengo un momento con eso, pero el pelo es amarillo. Es de la vida. Que esta es mi hermana y mi cuñado. Porque tú me estás diciendo que te hiciste aquí ayer. Y él, mi sobrino. Y mami, que está sonriendo desde antes de sacar la cámara. Un mamelujo como el mío. ¿El gris? ¿Este es de Marchand? Sí, sí. ¿Y te los cuento? Yo no te lo he visto. No, ya pasan domingo, vine y no lo he esperado. Ay, mira, es el día de hoy, está. Bueno, ya, ya, ya almorzamos. Estoy en el postre. Un pie de, de limón. Un pie de limón que trajo mi hermana. Pero está medio agrio el pie de limón. Sí, vamos de camino para quebradilla. Me está ahí pegada hablando con el chisme, mi río. ¿Y tiene gente visitada? Y va Ramón y papi al frente. Pero esto cumplió por una persona que a nosotros muy querida y un gran seromano. Este, nada, le decimos ese bizcochito para decirle lo mucho que lo queremos. Que siga cumpliendo, que 50 no se cumplenca, ¿verdad? Se cumple en una sola vez. Y nada, este, también vamos a aprovechar que también la Auri cumplió el 16. ¡Aplausos! 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 Ya llegamos a nuestra casa. Y mi marido llega con deseo de ponerse a adornar afuera. ¡Uy! Con deseo de adornar la casa afuera. Yo tengo deseo de acostarme a dormir. ¿Vas a poner esas pecas? Y la bombilla de las palmas. ¿Por qué sacaste el pavito? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Mira. Se encendió aquí y se creen que es año viejo. Están explotando petardos. ¡Qué petardos son! Este... Mira, vamos a poner las bombillas de las palmas. Voy a buscar la bandera de ahí para ponerla, la de navidad. La de pavito hay que lavarla y ahí guardarla. Enseñarles lo que estoy hablando. Mira, hay un hormiguero ahí. Así es que me paren él. Tengo esta. Ya, hay que cambiarla. Y este dejó caer esto. Pero no decía como Santa Claus y eso. No, tú tienes otra. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Estoy tan cansada. Quiero acostar a dormir. Mira, tengo este vecino adornó y allá arriba también mi vecino adornó. Y la de al lado adornó, pero lo tiene apacadito. Y... Los de allá abajo pusieron las pesquitas también. Unas pesquitas en la pared. Yo quería adornar atrás de la terraza también. Bombillas tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si seguimos aquí. Está concurrida la calle. Esta palma todavía la tenemos amarrada después de María porque esta se viró. Hay que sacarle esos pedazos de madera para poder decorarla. El año pasado la decoramos con todo y madera porque era muy poquito tiempo y todavía se podía caer. Pero ya debe estar durita. Ya le podemos soltar. A ver, ¿qué saca atrás? La palma. Estamos decorando. Estas palmas están muy altas como vamos a ver. Estamos decorando por... No, pero no la podemos decorar. Vamos a decorar estas tres. Estas y aquellas. Las cuatro. Aquellas que ponen una extensión más pequeña. Yo no le pondría. ¿Por qué? Es que la de atrás, pero se va a ver feo si no la hacemos. Esta que está ahí, la de atrás. Voy a ver si la puedo señalar. Esta que está aquí. Está como enfermita. Te voy a comprar una pascua para ese tiesto. Esta será luego. Dando la vuelta, y dando la vuelta. ¿Quién se quedará? Chequy Morena. Chequy Morena. Chequy Morena. ¿Ves? Sí. Dicemos comprar las pascas ahorita. Sí. Sí. No me gustan gustos que las nos paga. ¿Dónde están los reyes? Ya está. Ah. Los ponemos mañana por la mañana. Yo no sé. Yo estoy de donde están los reyes. No los quites. No los quites. Si acaso tienen que volverla a poner. Aunque si lo quitas sale esta mirada de atrás. No pudimos soltarla completa porque está todavía media. Medía. Me quité la pascua. Dígala. Lo que le quedaba de la orquídea. Que no me dejó María. Se la llevó. Si te sobras le puedes tirar así a las arañitas esas. Si no te vas a caer. Si mareado. Te dejaste la vuelta. Es que. 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 Es que se decora una palma. Luego las arañas estás. Estas. Es que. Esas mismas. No sé cómo se llame esa mapa. Cuando yo era pequeña. Las urbanizaciones en Puerto Rico. las las decoraban pero una cosa es decir cuando yo era pequeña en puerto rico decorar las urbanizaciones que esto era otra cosa era parecía que estabas entrando a un parque de diversiones entonces en mi urbanización yo vivía cuando yo era pequeña de casa a casa hacía unos arcos así con los tubos de de agua y los decoramos con bolsas de pap de basura de supermercado no eran de supermercado era de basura blanca o las negras si pensábamos las blancas y le poníamos así bombillas se veía o con las enredaderas estas de verdes que se usa las guirnaldas estas por la puesta de basura blanca cuando nos entreteníamos mi hermana y yo sentar haciéndole las las citos a las cosas esas esos tiempos no volverán una vuelve aquí donde se cada donde yo estoy viviendo ahora la vienes van y saci que decoraban que eso era yo bajaba con mi amiga y sus papás a ver la organización tiempos que no volverán ahora bendito porque la gente decora pero no es tanto como antes uy dios mío y aquí estoy en tarima miren estoy en tarima vamos a probar si esto funciona no la probaste antes ah pues lindo que le hayas puesto y no funcione pues ahora unas bombillas hacen como cuánto como tres años hacen como tres años presentó toditas y no aprenden toditas no mira a mí señales que está aquí estoy suelida está aquí no no prenden programó le consigue ya mismo cuál es la que estaba la que tiene el problema vamos a ver cuánto se tarda en encontrarla para que no sepas jamón es jamón es que ingeniero eléctrico por eso las arregla rapidito o sea que me acabas de poner en esta que si no las puedo arreglar bueno las arregla desde pequeños no porque sea ingeniero eléctrico las arregla rápido del que nace ya con ese mira está en continuo si la ingeniera y ya está y ya está ah faltan dos ahí se nos falta que eso tiene un cobre encima ah ok voy a limitar esta cera que está de humedad de humedad y con mi trinitaria muere y como que no quiere morir echar dos o tres hijitas hojitas verdes mi papá estaba que me la relajaba cuando maría decía nena eso sacarle las chifas y los que no saben que fue maría no pero ya para maría se quedó dos o tres hojitas verdes y los que no saben que es maría ah maría fue un huracán todo el mundo sabe que fue maría yo creo y si tiene suscriptores que no son de puerto rico pero saben saben que es a maría y el que no sepa pues es un huracán fue el huracán el evento del año miren conseguí esta la tenía guardada allí tengo otra de navidad pero la otra dice también un feliz año nuevo esa le voy a poner más más entrando diciembre esas yo las compro en amazon y el último paquete que compré este era del año pasado el paquete de este año trajo la dos que les mencioné y el paquete que les mencioné lo que les digo lo compré tienen una por cada sizón por cada estación del año y está bien chévere porque estoy bien barato qué bendito qué bendito porque yo ni se va a ver así mmm no sé te gustó dar vuelco están bien fundiditas en el medio bendito Ramón a estas palas fue de las lazos que compré tengo que buscarlos a ver si los consigo Ramón en el en el dilema de cuál luz es la que está fundida la misma la averiguada aquí voy a despedir mi blog con Santa Claus de espalda gracias por ver mi vídeo gracias por suscribirte los que son nuevos bienvenidos y recuerda darle like para motivarme y seguir haciéndoles videos gracias